Bienvenidos a la actualidad política de Sin Ir Más Lejos. Estamos con tres importantes políticos de distintos partidos que acaban de acceder a la alcaldía de sus ciudades. Díganos, ¿cuáles van a ser las primeras medidas que van a tomar en sus cargos? Bien, pues sin duda la austeridad, predicar con el ejemplo. Yo nada más ser elegido ya me he quitado el coche oficial. El coche oficial. Pues yo no me lo he quitado, sencillamente, porque es que no sé lo que es eso. Yo he ido y seguiré yendo en metro. ¿Metro? ¡Ja, ja! Ya salió la privilegiada. ¡Metro nada menos! Menudo chollo pagarse un bono metro, ¿no? Yo hago autoestop para llegar a mi despacho. ¿Despacho? ¿Ha dicho despacho? ¡Ja! ¡Menudo lujo! Yo pienso ponerme una mesa de Ikea en el hall del ayuntamiento y listo. Bueno, joder, ¿cómo se nota que a algunos les cuesta dejar los privilegios, eh? Una mesa de Ikea bajo techo. Pues yo voy a trabajar en la calle. Sí, sí, en la calle, en un banco, para estar cerca de la ciudadanía. ¿Y qué hay de sus sueldos? Yo pienso bajarme el sueldo a la mitad. Pero bueno, pero ¿sueldo? ¿Pero estamos locos? O sea, encima tienes la intención de cobrar por ser alcalde. Bueno, 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 si es que si os notan los que venís a la política, a lo que venís. Yo pienso ser alcalde por la patilla, sin cobrar un duro. Bueno, pues yo no es que no vaya a cobrar. Es que voy a pagar por ser alcalde. Y por las noches, sí, sí, por las noches voy a trabajar limpiando pescado. Y todo lo que gane, ojo, irá directo al erario público. Yo sí que he donado el hígado, el páncreas y el riñón al hospital público de mi ciudad para quien lo necesite. Yo lo he hecho. ¡Vale, vale! Señores, ha quedado claro. Ya hemos tomado nota de las medidas de austeridad que se van a aplicar. Pero, ¿van a hacer algo con los corruptos de sus partidos? Por supuesto. Yo me comprometo a echar a todos los corruptos de mi partido. Echarlo solo, dice. Menudo blando. Yo dije que en mi partido iban a rodar cabezas. Y vaya, se han rodado. Y vaya, se han rodado.